¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a visitar un almercado en Viernes Santo. En algunos lugares ya está perdiéndose este costumbre de cocinar 12 platos, comidas orgánicas del campo, como por ejemplo aquí en la sierra en Cusco, Perú. Se cocinaba antiguamente y justamente para esa fecha también ya madura los choclos como papa, como haba, habas verdes más que todo, los productos verdes. Solamente en esta temporada de enero, febrero, marzo, abril es lo que madura aquí en la sierra peruana. Entonces justamente en esa fecha se cocina los 12 platos. Pero vamos a conocer algunos productos que de repente todavía hay en el mercado y hemos visitado también, un poco hemos podido captar los productos como también por último los de costumbre también que hacen con las hierbitas aquí en el campo. Así que amigos, vamos a conocer los productos que venden en el mercado. Los productos andinos, los productos orgánicos, los productos naturales, como por ejemplo de la zona. En cualquier otra parte también consumen todo lo que es de la costa Sierra Selva y ahora nosotros nos ubicamos justamente aquí en la sierra. Así que vamos a conocer un poco los productos andinos de aquí de Cusco, Perú. Así que sin más palabras vamos a conocer. Aquí está justamente ya la quinoa. La quinoa, qué rico alimento nutritivo, granos andinos. Esto se vende a veces por kilos, por arrobas y hasta bien peladita, bien lavadita, como para comer en sopita como en desayuno. Esto es el mercado Sikwani, Kanchis, Cusco, Perú. Así que hemos podido llegar hasta aquí. Esta es la papita peruanita. ¿Por qué le dicen? Porque tiene dos colores como la bandera del Perú, blanco y rojo. El Uyukito, las lisas, las papitas. Las papitas bien orgánicas del campo. Mira la Uyukito, está con su tierrita fresquito. Es la papita peruanita. Si lo probaron, esta papita es muy harinoso. Más que todo en zancochadito, en sopita y en caldito. Esta le dicen martillo. Este es muy harinoso también. Aquí también este es el martillo del campo, muy orgánico del campo. Las moraitas, el maicito, el choclo, ya no, ya. Aquel montoncito de haba. Y la hoja fresquito, las arvejitas. El día de hoy es viernes santo. Algunas practican, cocinan los 12 platos. En algunos lugares, en algunas familias también que siguen cocinando. Entonces van a preparar los 12 platos el día de hoy. Pero ya poco se ve. Pero antiguamente eran casi obligados. Todos cocinaban. Mira, este es quesillo. Quesito de la vaca fresquito lo traen aquí en la madrugada. Mira, aquí está el choclito. Mira, con su cañita. ¿Por qué le traen con su cañita? Ahorita vamos a descubrir. Esto es cilantro, muy verdecito. En cualquier tipo de comida están los asnapitas, cilantro. Esto es el choclo. Este está con su cañita. ¿Por qué le traen? Para que mantenga ese sabor. Para que no se pierda la chumo. Para que mantenga el dulce. Por eso le traen así con su cañita. A ver amigos. Comenten amigos. ¿Cómo venden en su lugar? En el sitio donde se encuentran. Estos son los choclitos. No debía faltar. Hemos visitado un poco temprano. Recién las mamitas están llegando del producto del campo. Como las asnapitas. Algunos hemos podido captar. Y como también ha llovido en la noche. Entonces mira. Ahí están las habitas. Las papitas. Las florcitas de ñucho para el mate. Como para el refresco. Así le traen del campo. Ellos recogen. Las niñas recogen. Y le traen el día de hoy. Esta es arvijita. No debía faltar en todas las comidas. Esas arvijitas son de la chacra. Esto es la manzanita del campo. Este manzanita. Nadie se siembra nada. Es un árbol que crece por sí sola. Este manzanita podríamos utilizar en agüita de manzana. Refresco de manzana. Y en algunos otros platos también. Qué rica la manzanita. Es muy natural. Aquí está la papa guairo. La papa amarilla. El martillo. La papita peruanita. Los choclitos. El día de hoy es un día muy hermoso. Mira. Ahí está la papa amarilla. Exclusivamente está con su tierrita. Las lisas. El día de hoy se preparan. Las lisas. Sopita. Con choro. No sé qué ricas platos. Segundito de lisa. Las papitas. Mira. Ahí está. Con sus tierritas. Naturalcito nomás. Trayeron el día de hoy. Del campo. De la chacra a la olla. En Viernes Santo. Así ellos venden. Hemos venido un poco temprano. Por eso que no hemos podido captar mucho. Entonces. Pero en algunos. Sí hay. Estábamos de pasadita por este mercado. Y hemos podido encontrar. Aquí están los cactus. Como del costumbre. En Viernes Santo. También salen pan caliente. Y venden los costumbres. Los secretos que tienen. Aquí están las. Las chuntas. Con el billete de. Del Perú. Entonces. Ese se cuelga a la puerta. Este que le da suerte. Nos da la suerte. Este no. Las espinas. Las ataco. Le dicen aquí. En el campo. Ya recogen ellos. Y le traen. Mira las espinitas. Ya están listos. Para colgar a la puerta. Es un secreto. En Viernes Santo. Comprar y colgarlo. A la puerta de la casa. Así que amigos. Miren. En forma cruz. Este es anís. Estas son las florcitas. Las patacos. Miren amigos. Es muy hermoso. Muy lindo. Los cactus. Estas son las hierbitas. Del campo. Esas son las hierbas. Bendecidas. Mi abuelita me decía. Que estas se recoge. Y durante el año. Se utiliza en saumerio. Se bañan. Es un secreto. Y son hierbas. Bendecidas. Aquí las mamitas. Han llegado recién. Ya están vendiendo sus productos del campo. Como por ejemplo. Las espinas. Como se puede ver. En forma cruz. Ellos recogen. Esto se cuelga a la puerta. Para que llegue ahí. Las malas vibras. Los malos deseos de otras personas. Es lo que nos decía. Mi papá. Mis abuelitos. Ahí están los cactus. Que hermosos son. Miren. Son planitos. Y esto incluso. Compran. Y lo pones a la tierrita. En macetero. Y crece. Y crece. Muy lindo. Yo tengo en la casa. Los cactus. Así que miren amigos. Ha llovido. También. Ahí está listo. Ya. Mira. Para colgar. Para que le jales. No me hagan. Porque como tiene espinita. Y ellos lo cuelgan a la puerta. Es el secreto. Aquí. El costumbre. Que se lleva invierno santo. Las habitas verdes. No debían faltar. Ahí están las arvijitas. La florcita. Mira. Los niños. Así. Yo pienso que recogen en el campo. Miren. Esto es saumerio. Con el palo de chunta. Y son secretos. Para la casa. El día de hoy. Es comprar. No debía faltar. Hay bastante. Las espinas. Porque compran. El día de hoy. Eso. Y cuelgan a la puerta. Ya estos son los chakras. Qué hermoso. La maravilla. Del que nos da la naturaleza. En la tierra prometida. Vivimos. Hay veces. Solamente hay que dar gracias. A nuestro alto. Y por eso que la chacra. Y los verdes. Las comidas son. Muy ricos. En cada año. En que nos da nuestro. Dios. Nuestro alto. Para poder vivir. Aquí. En la chacra. En la sierra. Es muy bueno. Muy. Muy maravilla. Muy rico. Estos chocolates. Mira. Ya están dando recién. Las papitas. Mira. Esta para escarbar. Qué rico. Así que amigos. Teo Andino. Ha recorrido. Un poco. Estos lugares. De las chakras. Así. Así que conmigo será. Hasta el próximo video. Chao. Chao. Cuídense.